Wow, Perú, esa, Arequipa, Lima, Trujillo, Chiclayo, wow, 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 Lima, Honduras en la casa, Bogotá también, saludos, Cúcuta, Piura, Puno, saludos a mi gente linda de Puno, estuve por ahí hace un tiempo atrás, espectacular, Lima, Venezuela, Piura, Guayaquil, Cajamarca, wow, wow, tremendo, desde Panamá también, en la casa, Trujillo, Talcahuano, saludos a Talcahuano en Chile, wow, tenemos mucha gente de distintas ciudades, de distintos países, todos nosotros creo que nos une a una misma sintonía, creo que todos estamos acá en base a algo que nos mueve, de verdad que sí nos mueve bastante, por lo menos a mí me mueve bastante el trading, el día de hoy vamos a estar comentando algo de trading básico, no sé si hay personas nuevas dentro de la sala el día de hoy, tenemos personas, es Aparral, saludos Jorge, Aparral, por favor, mándame uno a través del chat, si es que tú tienes menos de dos meses, o estás en este proceso de aprendizaje en el mundo de los mercados financieros. Ay, 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 sí, hay mucha gente nueva, qué genial, qué genial, wow, 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 tremendo, 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 saludos, les saluda Chris Olave, desde Chillán, estamos al sur de Chile, felices y agradecidos de poder estar comenzando el día de hoy, un entrenamiento básico, 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 no les quiero amargar la vida el día de hoy, la verdad, les quiero hacer esto lo más sencillo posible, y en ese sentido de hacerlo lo más sencillo posible, a fin de mes, saludos, bienvenidos ya a esta tremenda academia. Para hacerse lo sencillo, hoy día les voy a explicar y les voy a hacer un mapeo general de una de las herramientas que más utilizamos nosotros los traders, cuando empezamos a analizar los mercados financieros, una herramienta fundamental que incluso es gratuita, no sé si alguien la quiere aprender a utilizar, o alguien sabe a qué herramienta me estoy refiriendo. Esa, esa, sí, Juan, con cuaderno, con cuaderno, póngale cuadernito ahí. Hoy día vamos a estar hablando sobre una herramienta que permite que tú puedas hacer análisis técnico, que tú permitas, que te permite que tú puedas ver los puntos del mercado, los cuales vas a entrar a invertir, vas a ver las proporciones, vas a ver las métricas. No sé si ustedes han estado en clases de mi hermano Jean Víctor Cueva, uno de los mejores traders de esta compañía, por favor. Y de hecho, para poder comenzar, les vamos a mandar muchos siete de abundancia a nuestros mentores que han hecho posible que se cree toda esta instancia. Agradecimiento especial, en primera instancia a mi hermano Daniel Cueva, que es quien me dio la oportunidad cuando estábamos en quiebra de poder tener esta oportunidad. Hoy día vivimos 100% a esto. También creo que le mandamos muchos siete a mi hermano Jean Víctor Cueva, que es una de las personas que ha logrado que nosotros tengamos este hambre de trading exitoso acá en Chile y un trading consistente. En tercer lugar, una persona que ha sido fundamental en nuestro crecimiento, como Jean-Pierre Farión, el Charmán 10, que gracias a él hemos logrado también tener este nivel de creencia y confianza. Y en último lugar, a nuestros mentores más grandes, Iván y Mónica Tapia, que han hecho posible toda esta industria creciente en estos cinco continentes en los cuales ya estamos con más de 110.000 personas educándose en esta compañía. Y la verdad me parece extraordinario tener una herramienta como esta el día de hoy para poder educarnos y para poder salir adelante. Y es parte de mi historia. O sea, el trading en estos momentos es parte de lo que construyó a la persona en la cual soy hoy día. Me siento muy feliz y agradecido de esta herramienta. La verdad, no sé si a ti te pasó en algún momento, pero cuando yo era muy pequeño, tenía 17, 18 años, yo deseaba algo que me hiciera ganar dinero por internet. No sé si a alguien le pasó lo mismo. Y buscaba por Google, y buscaba por páginas, y me metía en foros, y me metía a ver información, y le preguntaba a la gente que yo conocía, y la gente me decía, no, si no, internet solamente es para jugar, me decía en esa época. Internet solamente es para ver cosas, para chatear, entre otras cosas más. Y al nivel que hemos llegado hoy día, hasta pensar en la inteligencia artificial, el blockchain y el internet de las cosas, estamos viendo que estamos a otro nivel de información. Entonces, te voy a compartir pantalla. Hoy día te voy a mostrar una plataforma que es gratuita, una plataforma que es global, que va a ser tu caballo, o sea, va a ser tu acompañante de batalla en todo este proceso de aquí en adelante. Creo que nadie ha escrito todavía cuál era. No es MetaTrader 4. A ver, a ver, vamos a ir por acá, y les voy a compartir pantalla. Por favor, indícame con 5 a través del chat, si es que logras ver mi pantalla. Voy aquí a darme vuelta, que aquí tengo la pantalla un poco más grande. Ayer acabamos de instalar, lo subí en la historia, el día de ayer estuve haciendo maestría acá en la casa, para poder tener la panorámica completa. Tengo aquí mi monitor de cincuenta y tantas pulgadas para poder hacer un trading. Así es cuando nos ponemos ya más obsesionados, cuando empezamos a ver el trading de otras formas. Ya, ¿qué te muestro acá? Aquí hay una página que se llama TradingView. Guárdala en los marcadores, anótala, te la voy a compartir, de hecho, acá en el chat de Zoom. Aquí se los voy a compartir para que la guarden en marcadores. Y vamos a ir haciendo algo del paso a paso. Ojo, esto va enfocado para los nuevos. Hay mucha gente que dirá, Cris, háblame de Sibonacci, háblame de estructura de mercado, háblame de impulsos retrocesos. Probablemente, si es que al último, si nos portamos bien y hay muy buena energía y superamos las 200 personas, al final podríamos estar hablando de algo, ¿eh? De retrocesos, de extensiones, de impulsos, de la estructura de mercado, entre otras cosas más. Pero hoy día quiero iniciar con algo básico. La sección del día de hoy, que es por parte del sistema internacional, en el cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Recuerden que estas horas de entrenamiento que hacemos gratuitos y abiertos son porque nosotros las queremos dar. No es que alguien nos esté pagando por esto, sino que realmente lo hacemos de corazón. A mí me encanta, de hecho, estar educando. Si ustedes se dan cuenta, en nuestras redes sociales nos pasamos creando valor, valor, valor. Los días, domingo, en la tarde, en mi Facebook hago entrenamientos de otras habilidades. Ya llevo una serie, ya llevo dos series de ocho, hoy día me toca la tercera, sobre las bases del network marketing y cómo nos van a salvar el futuro, según Robert Kiyosaki. Pero son temas que uno va desarrollando. Esta la estoy grabando, de hecho la estoy grabando acá en mi Mac. Voy a descargarla, la voy a editar y probablemente en un par de semanas, un par de días más, la vamos a subir a mi canal de YouTube. Si es que alguien la quiere realizar por segunda vez. Va a ser súper básico hoy día, enfocada directamente para nuevos y personas que están en seguimiento. Sí, sí, al servicio, John, al servicio. Entonces, ¿qué tenemos en primera plana? Si ustedes ven en primera plana, acá en pantalla, nos encontramos en primer lugar arriba con los indicadores de los principales mercados financieros del planeta. A ver si reconocen alguno. A ver, ¿cuáles de estos conocen? O sea, sinceramente, nómbrame de los indicadores que aparecen acá arriba, en la parte superior, nómbrame alguno que tú ya conozcas. ¿No se ve en la pantalla? A ver, a ver. Ah, se ve el Lambo, espérate. Estoy compartiendo la otra pantalla. Acá. Ahí sí debería, ¿verdad? Sí. Se veía mi Lambo, le estoy mostrando uno a mis sueños, disculpen. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá arriba? Acá arriba, tenemos el IBEX, tenemos euro dólar, tenemos el VIEW, que es de Alemania, el SP500, el Bitcoin, petróleo, el IPC, el NASDAQ, el euro. No sé si conoces alguno de ellos. ¿Sí? ¿Conoces alguno de ellos? Súper. Del principio, ¿cómo iniciar? Aquí estamos, vamos a hablar el VIEA directamente en TradingView, es una herramienta. Tienen que dominar algunas herramientas para poder lanzarse. O sea, si quieren comenzar y educarse en los básicos, 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 hay una academia pero vengo por más esa es la actitud, mi hermano, con todo. Entonces, en la página principal nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, arriba los indicadores principales. Hoy día, al ser día domingo, para que lo tengan en consideración, todos los mercados financieros, a excepción del mercado de las criptomonedas, están cerrados. O sea, si hablamos del mercado de Forex, que es el mercado de las divisas de las monedas que controlan los bancos, están cerrados hoy día. ¿Por qué? Porque los bancos mueven estos mercados. Si hablamos también, por ejemplo, del mercado de las acciones, por ejemplo, si hablamos de Wall Street, del US30, o hablamos de Nasdaq, que son las acciones digitales en Estados Unidos, esos mercados también están cerrados en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en los días sábado y domingo? Te recomiendo que si tú no operas criptomonedas, los sábados y domingos los dediques para que sea full estudio, o en las grabaciones de las clases de la semana, o en los básicos de la academia, recuerda que no por avanzar más rápido en los básicos vas a ser un mejor trader, sino que siendo consistente, estudiando consistentemente, teniendo tus dibujos de tus clases, haciendo las rayas en los gráficos. ¿Y cómo vas a rayar en las gráficas? Lo vamos a hacer en esta plataforma que es abierta y es gratuita y que cualquier persona se la puede crear. Entonces, en primera página principal nosotros tenemos un buscador. Uno puede buscar, por ejemplo, acá varias cosas, ideas de trading, ideas educativas, scripts, personas. Vamos a ir a personas para enseñarte algún hack. Si alguien quiere asegurarse con alguna entrada en algún momento en MetaTrader 4 o en alguna plataforma, les voy a recomendar acá un autor que se llama Jan Víctor Cueva. Ustedes lo pueden seguir. Sale como Jan Víctor Enrique Cueva Rodríguez. Le alcanzó hasta ahí justo. Sí. Y ustedes pueden seguir a traders que sean y que tengan éxito dentro de esta plataforma. TradingView vendría siendo como el Facebook, pero de los traders. No sé si me van siguiendo. En donde tú puedes venir a ver y puedes ver sus publicaciones. Estas son como las imágenes. No sé si cuando usted metes a Instagram y ves a Jan Víctor ahí con su carro, con su libro, con las canciones, con la música. Tú ves acá en TradingView, pero TradingView no es donde vamos a mostrar nuestras fotos, nuestros carros, ni nada de eso. Acá lo que nosotros vamos a mostrar son nuestros análisis técnicos. Cómo lo hemos hecho, qué es lo que nosotros creíamos que iba a ocurrir. Dejamos las ideas de negociación grabadas, se quedan como fotos. Y después tú puedes ir viendo cómo estos mercados van evolucionando. A ver, quiero ver algo, si es que hay alguna entrada por acá. Aquí tenemos EuroNZD. Veamos. Esto es de octubre del año pasado. Tiene que haber tenido harto recorrido allá. Pero es para que lo vayas viendo. No sé si esto estará ganado o perdido. La verdad es que voy a ver acá para que vean cómo se mueve todo esto. No se puede caer información. Y el Facebook hace mucho tiempo. Ah, y ahí. Está lo correcto entonces. Entonces, si nos vamos más arriba, podríamos ver, por ejemplo, a ver, canadiense y yen. Vamos a ver acá. Y aquí se ve negociación y todo. Probablemente no entiendas nada de lo que estás viendo ahora. Pero quédate con la idea central de que tú puedes seguir a educadores o a personas que les va muy bien con esta educación. Y les va con todo. Por ejemplo, acá Jan Víctor hizo un análisis cuando estaba el precio por acá. Y el precio bajó y después entró en el punto de entrada. Hizo el retroceso, subió, tocó Take Profit y después se fue a Stop Loss. Esta fue ganada. Y aquel punto pasó primero y el precio de entrada estaba acá. Así que, buenísima, buenísima. Y entonces, vamos acá, vamos acá. Nos vamos nuevamente a TradingView. Arriba. Y los voy a llevar a la plataforma que es la plataforma de análisis técnico. Si tú sigues a personas dentro de la plataforma y a personas que tú vas siguiendo o que te aparecen recomendadas, te van a aparecer en la página principal. De hecho, es tan fuerte el movimiento de las estadísticas del coronavirus a nivel global. Incluso te aparece la estadística de acá de cuánta gente en el mundo está contagiada, cuántos casos confirmados hay por día. Por ejemplo, ha bajado la tasa, eso es muy bueno, a 0.83% ahora de crecimiento. Estados Unidos está a punto de llegar al millón de personas contagiadas. Aquí se pueden ver los recuperados. Incluso hasta las personas fallecidas. En los países en donde están, lamentablemente, liderando este fatal número. Pero no nos vamos a enfocar en esto hoy día. Nos vamos a decir acá. Vamos a hacer clic donde dice gráfico. Si ustedes se dan cuenta, yo les envié es.tradingview.com. Eso te lleva directamente a la plataforma en español. Es.tradingview.com. Te lleva directamente a la plataforma en español. Y acá tengo abierta una entrada que dejamos analizar el día antes de ayer. Una entrada de CryptoPicasso, creo que fue. Yo estoy suscrito a una aplicación. A una aplicación que se llama SwipeCoin, que es la aplicación de CryptoPicasso, que es uno de los mejores traders del planeta. Ya. Pero vamos a ir acá a algo que sea fácil de entender para todos y todas. Nos vamos a meter a Eurodólar. Ya. No tengo nada acá. Súper. Ya. ¿Qué tenemos acá en pantalla? Lo primero que les voy a explicar acá... Uy, cómo se ha movido este Eurodólar. Ya. Tenemos en pantalla general. Y así prácticamente te va a salir por defecto. A ver, déjame ver si lo tengo por defecto acá. Paleta de colores. Vamos a ponerlo en oscuro. Ahí está en oscuro. Lo puedes cambiar, a ver, como tú deseas. De hecho, en algún momento, si lo quieren, podemos hacer un proceso completo de cómo guardar tus temas, porque tú lo vas poniendo a tu disposición. Te lo vamos a dejar acá. Entonces, así, si tú lo abres, te creas una cuenta, de esta forma te debería aparecer. Déjanos... Dejamos la aplicación. Sí, dejen la aplicación. Déjanos... Ah, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir después. Mi canal es Cris Olave. Se los voy a dejar acá. Suscríbanse. Después, cuando suba el video... De hecho, estoy a punto de subir uno que hice hace dos semanas atrás de análisis técnico. Estuvimos viendo velas japonesas, estructura de mercado, los pares principales del mercado. Suscríbanse al canal de YouTube y ahí van a recibir notificaciones. Y aquí lo que tenemos acá... Tenemos en primera pantalla, si ustedes se dan cuenta, lo más grande en la pantalla es la gráfica. ¿Ya? A lo cual nos vamos a enfocar en estos momentos en todos los detalles que están a su alrededor que van a servir para que tú sepas utilizar dentro de la plataforma. Entonces, voy a ir primero a lo más básico, que son las herramientas que están en la parte superior. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, nosotros vamos a escribir y vamos a elegir el instrumento financiero que queremos utilizar. ¿Ya? ¿Instrumento financiero que queremos utilizar? Anótalo, por favor. En este... Saludos, saludos a Medellín, don Darío Moreno. Tenemos acá arriba, en este punto, por ejemplo, voy a buscar un par. A ver, B, T, G, U, S, U, S, D. Tenemos el Bitcoin Gold, dólar. ¿Qué otro más podemos buscar? Aquí arriba puedes buscar lo que tú quieras. U, S, D, C, L, P, que es el peso chileno versus el dólar. Y tú vas acá ocupando el buscador. A ver, vamos a ver USD Pen, que vendría siendo el dólar con el sol peruano. Vamos a ver, ¿no? Hace rato no lo hizo el sol peruano. Un sol está hoy día... O sea, un dólar está a 3 soles con 39 céntimos. Ese es el precio. Y mire, llegó incluso a 3,57. ¡Guau! Fue bastante la crecida del dólar allá en Perú. En Chile igual se ha visto de la misma forma. Para que vayan viendo, se los voy a mostrar acá. Y vamos a ir revisando. Si quieren, vamos revisando alguno de los pares de las personas que están acá. Vi que estaba Panamá por ahí, Guatemala. Bueno, este lo tengo analizado. Estamos viendo los puntos mínimos. Los máximos de este último tiempo. Pero para mostrar la mapa general, para que vean cómo uno puede ver cómo se mueven estos mercados financieros, a ti, y esto lo dicen muchas veces y en Víctor en sus clases, si tú ves las noticias y crees que a través de las noticias te vas a informar acerca de lo que es real dentro de la economía, todavía estás viviendo dentro de una burbuja. Los noticieros están manipulados por personas que les pagan los sueldos a toda la gente que trabaja dentro de esas empresas. No crean de que, ah, mira, ellos tienen libertad de expresión. Sí, sí la tienen, pero son libertad de expresión manipulada. Esa, saludos a República Dominicana. Saludos. Y entonces, ¿qué es lo que te voy a mostrar? Hace dos años atrás, cuando su servidor ingresó a esta compañía, un dólar en Chile equivalía a 600 pesos chilenos. Esto quiere decir, son aproximadamente tres soles. Un dólar equivalía a 600 pesos chilenos. A ver, a ver. Saludos, saludos. Voy a bloquear el chat un rato. Eso. Y en ese momento, donde el peso equivalía a ese precio, y yo entré el 17 de enero del 2018, el precio alcanzó en ese punto un mínimo, no es el mínimo histórico, pero fue un mínimo, porque hay mínimos mínimos mucho más bajos. De hecho, el precio del peso chileno inicia en los 400 pesos. Eso quiere decir que en algún momento el peso chileno equivalía a dos soles el dólar. A ese nivel. En este punto, hace dos años atrás aproximadamente, cuando iniciamos, y lo tengo marcado, porque si lo voy a graficar, cada vez que siga viendo la gráfica me voy a acordar de los maravillosos inicios, cuando me absorbió el training, cuando empecé a estudiar todo el día. Ahí llegó a este punto, que fue un mínimo, que fue de 586 pesos. Desde ese momento en adelante, el peso chileno comenzó a tener algo que se llama inflación. No sé si han escuchado hablar de ese concepto, el concepto de la inflación. Y fue tanto el movimiento que hubo de inflación que llegó a un punto crítico que empezó a conjugarse con muchos hechos sociales acá en Chile. Que esto fue en octubre del año pasado. No sé si escucharon internacionalmente que en Chile hubo un movimiento revolucionario que se levantó en contra de los poderes y empezó a dejarla grande. De hecho, hubo la movilización más grande en la historia de Chile, con más de un millón de personas movilizadas en Santiago de Chile, en Plaza de la Libertad, que antes se llamaba Plaza Italia, lo que llevó a que esa crisis cerrara muchos negocios, antes de lo que pasó con la pandemia. En Chile ya había pasado una crisis pocos meses antes de lo que pasó con la pandemia. Y fue una crisis tan fuerte, tan dura, que todo lo que fue gubernamental tuvo que cerrar, tuvo que protegerse, estaban tirando piedras, habían prácticamente guerrillas todos los días en las calles. Y no es un tema al cual me quiero mover ahora, pero es lo que ustedes entiendan. Creo que entiendan que las gráficas te van a mostrar eficientemente qué es lo que pasa en un determinado punto de la sociedad cuando lo vemos de un país, por ejemplo, como el de Chile. Y aquí te puedo comentar una historia de Chile con esto. Fue tan fuerte el movimiento social que hubo, que en muy poco tiempo, y aquí te lo voy a graficar, vamos a buscar una herramienta gráfica que es hacer una línea, línea de tendencia. Y mira el nivel de crecimiento que tuvo en tan poco tiempo. Fue prácticamente casi en vertical. No sé si se logran dar cuenta. Fue casi en vertical el movimiento creciente que tuvo el precio del peso chileno con el dólar. Lo que lo llevó de estar en 711 pesos, que ya era un máximo histórico, a que reventara la barrera de los 800 y hoy día llegase a 837 pesos. Ese fue el pic. Fue el pic de la movilización cuando ya estaba quedando la grande acá en el país. Después, en diciembre, vino la contrapartida del gobierno y empezaron a meter con todo y se aprovecharon de Navidad y empezó a bajar el humo de lo que estaba pasando. Y toda esta bajada que ustedes ven por acá es diciembre, es noviembre y diciembre. Es cuando el mercado se empezó a regularizar por en base al consumo, por en base a una fecha importante. Ojo, pónganle mucha atención a esto. Porque el trading te va a servir para ver el mundo de otra forma. Tú no estás estudiando trading solamente para poder decir oye, voy a ganar 5 dólares hoy día. No, no es para eso. Es para que tú tengas conciencia de tener conocimientos que te van a servir para tomar mejores decisiones en el futuro. Por favor, pongan atención a eso. Esto es muy importante. Muy importante. Lo que tú aprendes en mercados financieros te va a servir para tu futuro. No es para que tú te vengas a ganar 100 dólares. No es para que tú te vengas a ganar dinero para pagar tu academia. Esto es mucho más grande. Si todavía estás viendo con un pensamiento muy pobre el mundo de los mercados financieros que es para ganarte 10 dólares o 100 dólares al mes o 200 dólares al mes o 1000 dólares al mes, es un pensamiento muy pobre. Porque si tú lo ves realmente como es, es una herramienta de liberación de tus pensamientos porque te destruye la forma de pensar. Si no, pregúntenle a Jan Víctor lo que ha pasado en los últimos 3 años y casi 3 años y medio. Estoy seguro que a Jan Víctor el trader le destruyó la forma de pensar. Jan Víctor hasta esa época y de hecho lo cuenta muchas veces, él quería ser educador en matemáticas. La gente le decía hoy estudia matemáticas y todo esto y él se dedicó a eso. Pero cuando se dio cuenta de esto, no solamente le hizo ganar dinero, le hizo tener libertad para él y para toda su familia. Por eso es tan importante esto. El precio como ustedes lo ven acá, empezó a caer, o sea, empezó a bajar. No sé si se dan cuenta de esto. Y cayó un punto que fue y que mágicamente y aquí vemos esta magia del trading, este mismo punto que en algún momento fue el techo para estos que nunca lo pudieron pasar que fue el 730, después con un impulso mucho más fuerte se transformó en un piso. Hablamos de una resistencia en un principio que te resiste a crecer, después fue un soporte para que el precio se pueda apoyar y pueda seguir a la alza. Por favor, pongan atención a lo siguiente qué va a pasar ahora. Desde este punto, miren la fecha que es, 30 de diciembre del año 2019, cuatro meses atrás aproximadamente. ¿Cuál fue el hito a nivel global que ocurrió en esa época? Coronavirus. Y aquí empieza a crecer y empieza nuevamente por el temor de los inversionistas, por el temor de los inversores que están invirtiendo en las compañías acá en Chile y en el extranjero. Los movimientos de las AFP, los movimientos del Banco Central, los movimientos de los bancos privados y todos los movimientos financieros que hubieran, lo que empezó a hacer es que el peso empezó a devaluarse, pero ya en una tendencia alcista brutal. Hasta que llega a un punto máximo el día 18 de marzo del 2020, que fue uno de los días en los cuales explotó mucho más fuerte el coronavirus en Chile. Y aquí vamos y nos empezamos a dar cuenta de cómo algo externo que es, en este caso, la crisis bacteriológica, la voy a llamar, llevó a que el miedo dentro de los inversores hicieran que se salieran del peso chileno y fueran a buscar otros tipos de refugios en cuanto a ahorros. Porque en estos momentos no es confiable invertir en pesos. De hecho, a mí no me da confianza ni siquiera invertir en dólares. Ya te voy a mostrar después por qué. Pero mira esto, llegó a un punto tan fuerte y tan alto del peso chileno con el dólar que después se quedó acá en este punto. Y aquí ha estado, en esta zona, ha estado rebotando el precio. Lo que va a pasar en los siguientes meses va a ser directamente de lo que está pasando dentro del mercado. Entonces, todo esto que acabamos de ver acá, que te acabo de mostrar, es para que tú te des cuenta que el mejor noticiario que tú puedes ver, que el mejor diario financiero que tú puedas ver son las gráficas. Porque hombres y mujeres mienten, pero los números nunca van a mentir. Y esa es la importancia de tener una educación que te haga ser libre, no una educación que te haga ganar dinero, como ser profesional. En el caso, yo también tuve una profesión de esas, como psicólogo, pero esa profesión solamente me ayudaba a que yo generara dinero. Aquí hay una profesión que te ayuda a ser libre. Por favor, envíame un 5 a través del chat si es que has logrado entender la relación de lo que pasa socialmente con una moneda local en un país. A ver, vamos acá, vamos acá. Perfecto, perfecto. Muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a irnos de nuevo a Eurodólar. Voy a elegir Wanda. Tengo elegido los brokers que son con Wanda, o sea, los pares que son con Wanda, pero son los que más se asemejan a los de IQ Option, porque también hago análisis técnico acá para operar en opciones binarias. También opero en criptomonedas y también operamos en trading tradicional. El que llaman Forex, porque todo Forex es sencillo, pero es con divisas, pero el tradicional. Ya, vamos a ir acá arriba. Eurodólar tenemos y acá al siguiente cuadro tenemos las temporalidades. Temporalidades. Ojo, esto es súper importante. Tenemos temporalidades. ¿A qué me refiero con temporalidades? Tengo aquí algunas marcadas con estrellitas, porque son las que quiero que salgan acá principalmente. Y a qué nos referimos con temporalidades. Por ejemplo, voy a ir primero de la más macro para que me vayan siguiendo. Y voy a seleccionar acá, acá abajo. Cada una de estas velas, si tú ves acá, estas gráficas que tú ves en colores verdes y en colores rojos, voy a dejar un poco abierto el chat, solamente hagan preguntas por favor acerca de lo que estamos viendo ya. Y si tienen alguna otra pregunta que sea de posterior, de consulta y todo, háganlo después por mensaje interno. Yo no tengo ningún problema, me escriben constantemente muchas personas por Instagram y les voy resolviendo a todas las personas. De hecho, me dedico a esto. Así que si tienen consultas que sean externas a lo que estamos viendo hoy, me la hacen directamente por Instagram. Feliz y agradecido por responderles. De hecho, vivo para servir lo que ustedes necesitan, pero voy a dejar el chat abierto para que ustedes vayan hablando y vayan haciendo consultas básicas acerca de lo que estamos viendo directamente. ¿Les parece? Por favor, respetemos eso para que vayamos trabajando mucho más rápido y avancemos con más contenido el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos se llaman velas japonesas. Me voy a acercar y voy a hacer un zoom bien grande. Temporalidad, sí. ¿Cuál es mi Instagram? Chris Olave, tal cual. Se los voy a dejar acá. Tenemos acá entonces euro, dólar y temporalidad. Ahora les voy a explicar temporalidad para que pongan atención. Pero aquí nosotros vamos a elegir los tiempos, las temporalidades. ¿A qué se refieren las temporalidades? Ahora se los voy a explicar. Por favor, mucha atención. Cada una de estas velas, si tú te das cuenta, tienen pinta de vela, ¿verdad? Se les llaman velas japonesas. Nosotros podemos elegir otros tipos de indicadores como barras, velas huecas, helking, línea, área, línea prohibida o moblar solamente de lo más macro, de lo que más se realiza dentro de los mercados que son las velas japonesas. Tenemos acá las velas, si tú te das cuenta acá hay una vela, acá hay otra vela, acá hay otra vela. Te voy a contar la historia de lo que está pasando con el euro dólar. Cada una de estas velas que tú ves en pantalla representan un mes de transacciones. Ojo, esto es grande. Si tú ves una de estas velas solamente, es un mes de transacciones. Un mes. Para que lo veas, o sea, esto fue enero del 2018, febrero del 2018, marzo del 2018, abril del 2018, ya. Las velas que son de color verde indican que en ese mes hubieron más compradores que vendedores, ya. En este mes hubieron más compradores que vendedores. Lo que llevó a que esta vela particularmente, voy a marcar la anterior para que partamos. Voy a marcar la anterior al vertical. Vamos a partir desde esta. Desde el 1 de noviembre del 2017. En este mes, ¿qué es lo que hubo? A ver, ¿me van ayudando? Más ventas o más compras. A ver si me ayudan a través del chat. ¿Qué hubo en esta? En la verde. ¿Qué hubo? ¿Más vendedores o más compradores? Más vendedores o más compradores. Exactamente. Más compradores. Muy bien, Ranzo, David, Miguel, por allá, Christopher, Valeria. Muy bien. ¿Por qué? Porque el precio inició desde este punto. Si ustedes ven, dejó un rastro. ¿Logran ver ese rastro que dejó hacia abajo que es la mechita? ¿La logran ver? Enviame un 5 si es que logra ver esa mechita que se ve aquí abajo. ¿Logran ver esa mechita que dejó? ¿Sí? ¿Súper? A esa mechita que le llamamos, por eso le llamamos velas japonesas, esa mecha significa que el precio recorrió, o sea, el precio del mercado recorrió ese precio hacia abajo. Recordemos que tú te das cuenta que acá, esta línea que te lleva hasta acá te muestra el precio que está al lado derecho. Este es el precio. Siempre vemos los precios acá y en la parte inferior vemos el tiempo. Entonces, si tú te das cuenta acá, lo que nos muestran los gráficos son la relación entre el tiempo y el precio en un determinado punto del mercado. En este mes, el precio llegó a un punto más bajo que fue este que se le llama low dentro del mercado y aquí está el OHLC que es el open, high, low y el close. Ya lo vamos a explicar en un futuro. Esto es un poquito ya, bueno, no es tan complejo pero no les quiero complicar la vida hoy día. Pero hasta acá llegó el precio del mercado en ese momento. después subió. Inició desde el mismo punto que estaba acá, subió, llegó hasta este recorrido que llegó arriba pero no terminó ahí, no cerró el mes ahí. El mes lo cerró un poco más abajo acá, donde termina el cuerpo de la vela. Ojo, muy importante. Ahora te voy a explicar esto. El open significa el precio de apertura de ese mes. Donde cierra el precio anterior se abre el precio inicial del mes. Ese es el open. el high que es el punto más alto es donde llegó el precio más alto que llegó en ese mes y te lo indica la vela. Todo esto te lo indica una vela, ojo, para que lo puedan ver en importancia. Por eso es tan importante que uno aprenda a entender la estructura de las velas. Porque dentro de las estrategias de trading cuando son muy volátiles es algo en lo cual te puedes aprovechar de poder entender lo que está pasando dentro del mercado para entrar y hacer operaciones de snipers. Ese es el high, el punto más alto. Después llegó al low que es el punto más bajo que te lo va mostrando también la vela y después al close que es el punto de cierre que aquí es donde cierra. El precio abre y cierra en los cuerpos de la vela. Apunta en eso. El precio abre y cierra en los cuerpos de la vela. Cerró en este punto y ¿qué es lo que pasó? Entró a esta siguiente vela que fue la vela de diciembre. Y aquí vamos a ver esto. El precio también dejó un rastro porque también bajó y dejó una vela. Si tú te das cuenta en relación a la anterior esta vela es más grande. La voy a marcar de esta forma. Esta vela que está acá la marqué con rojo es una vela más grande de hecho 185 puntos en relación a esta vela que está acá que dejó de rastro hasta el punto más bajo que fue de 90 puntos aproximadamente. ¿Pero qué es lo que nos indica esta segunda vela de acá? Por favor, quiero que me indiques a través del chat. Aquí hubieron más compradores o más vendedores. Por favor, indícamelo a través del chat. Hubieron más compradores o hubieron más vendedores. Exactamente, David. Hubieron más compradores. Pero en algún momento, si ustedes lo pueden lograr ver, en algún momento esa vela estuvo de color rojo. Pero cuando cerró acá ya cerró por sobre el precio en el cual había cerrado la anterior. Entonces, si cierra hasta más arriba sigue siendo una vela alcista. En un momento habló de había más vendedores. Exactamente, muy bien, muy buena acotación, muy buena acotación. En un momento había más vendedores y luego compradores. ¿Por qué vemos eso? Porque iniciamos en este punto y cuando iniciamos en este punto de diciembre bajó desde este precio de acá. Entonces, en ese punto hubieron más vendedores que compradores. Hasta que llegó un punto a una zona importante del mercado, después siguió subiendo, se tornó verde nuevamente, llegó a un punto más alto, bajó y pasó a la siguiente. En la vela de enero, ¿qué es lo que ocurre? Miren el tamaño en relación a las otras dos anteriores de la vela de enero. Ojo, pongan atención a esto. En enero del año 2018, el precio de mercado se fue a las nubes, pero primero también tuvo su baja. Bajó hasta este bajo que fue acá de la mecha, llegó al punto de nuevo que es el punto de cierre del anterior, abrió y miren el movimiento que hizo en todo el mes. Incluso llegando hasta este punto de más arriba. Después bajó y aquí viene un cambio, por favor, anoten esto. El cierre de esta vela inicia con esta. La vela de febrero también se tornó en algún momento con más compradores que vendedores. Recordamos que compradores es ir hacia la alza, vendedores es cuando el precio va hacia la baja para que lo tomen ahí en conceptos básicos. Eso lo vimos hace dos semanas atrás en esta misma sesión de trading básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El precio subió, llegó hasta este punto que fue 1.25, o sea, un dólar valía, no, o sea, un euro equivalía a un dólar con 25 centavos. Miren el precio, el precio actual del euro con el dólar, un dólar equivale a un euro, o sea, un euro equivale a un dólar con 8 centavos en estos momentos, que estaba bien alto. ¿Y qué es lo que sucedió en esta vela roja? El precio bajó nuevamente, alcanzó punto de entrada y bajó del punto de cierre del anterior y terminó mucho más bajo. ¿Qué quiere decir? En esta vela que tú ves acá, la roja, ¿qué es lo que hubo? ¿Más vendedores o más compradores? Por favor, indícamelo a través del chat. Estoy haciéndolo súper básico, súper pausado, sé que cuando nosotros comenzamos no entendíamos nada acerca de esto y yo habría agradecido que alguien me hubiese explicado de esta forma cuando yo inicié. De hecho, les cuento como anécdota. Después de mis primeras tres semanas de educación dentro de mercados financieros, la primera persona que me hizo clases básicas, uno a uno, frente a mí, acá en Chile, fue Jan Víctor. Cuando Jan Víctor recién llevaba un par de semanas dentro de las clases de Golay en vivo. Cuando no era la leyenda que es hoy día, pero sí el nivel de conocimiento era brutal. Por eso es que uno siempre recomienda, primero hay que estudiar mucho. No quieras ganar mucho dinero rápidamente. Primero, haz el proceso, vive el proceso del ser, hacer, tener. Tienes que tener esa tranquilidad. Si tú hoy día quieres comer y poner pan en la mesa de tu casa con el trading y no sabes nada acerca de trading, no lo hagas, por favor, va a ser un mal, te vas a enfermar. Te lo hablo desde el punto de vista del psicólogo, te vas a enfermar porque no lo vas a hacer, te vas a frustrar, te van a pasar muchas cosas, vas a querer copiar, no. Primero, tómate la paciencia de querer entender esto de forma profunda. No es solamente entrar y meter operaciones todo el día, eso lo hacen, aquí en Chile les llamo los pasteros, los que hacen la pasta base a los más bajos de las drogas. La gente que está todo el día encerrada viendo gráficos, que está todo el día metiendo, metiendo, metiendo en trae, que está absorbida por los gráficos, son los pasteros, son como los drogadictos de los mercados financieros. No seas un drogadicto en mercados financieros, seas un profesional. Los profesionales tienen un plan de trading, los profesionales tienen un plan de acción para poder operar, tienen horas determinadas de su día para poder analizar técnicamente los mercados, tienen horas específicas del día que ellos saben que los movimientos del mercado son mejores. Por eso es tan importante educarse y por eso me estoy dando el tiempo de explicártelo de forma profesional, ya que no estoy acá con el populismo de que gara rápido dinero. Eso no es lo que yo vendo. Lo que le vendo a la gente es un plan de acción a largo plazo porque entiendo que cualquier cosa grande en nuestras vidas se hace a largo plazo. Es por eso que no tengo, en estos momentos yo no tengo cuentas gigantes de trading, pero me dedico y sigo estudiando. Mientras sí, tenemos un cheque de flujo mensual brutal. O sea, para lo que ganábamos hace dos años atrás que estábamos quebrados con menos de 10.000 dólares en deudas, lo que ganamos hoy día está espectacular, pero no me llena porque quiero lograr más cosas. Quiero tener una cuenta de 30.000 dólares para poder meterle tranquilamente a mis operaciones un 1% de riesgo y tranquilizarme. Sé que ese dinero me sobra. Para eso es el trading, para multiplicar dinero. Pero tú debes tener una fuente de ingresos que te sume dinero a tu bolsillo. Puede ser un empleo que te va a tomar 45 horas semanales, puede ser un autoempleo que te va a tomar toda la semana o puede ser un negocio que te va a dar tiempo y oxígeno para seguir haciendo esto. Por eso nosotros elegimos por negocios, porque el negocio que hacemos es el mismo que es el trading. Estudiamos trading y difundimos trading y nos pagan por eso. ¿Qué más sencillo que eso? Mucha gente me dice que yo no quiero hacer marketing. Es que no es que no quieras hacer marketing. O haces marketing por redes o te pones a trabajar en un empleo, pero tienes que comer de algún lado. No vas a estar comiendo por trading los primeros meses. Te lo digo así, súper sincero, o sea, soy súper franco en esto. El segundo vela de acá entonces, volvamos acá a la gráfica, yo quiero tener la cuenta ahí en Víctor. Todos la queremos tener y para allá vamos. Y de hecho, de seguro, si te lo propones y trabajas por ello, lo vas a tener. En esta siguiente vela, que es de febrero del 2018, vemos que el mercado abrió en este punto que está acá. Te lo voy a marcar, de hecho, para que lo veamos acá bien, bien sencillo. Horizontal. Lo voy a marcar de color. A ver, ¿qué color puedo poner? Vamos a poner color verde claro. Ahí el precio, y con la línea más delgada, con la línea más delgada, ya, vamos a dejarla ahí nuevo. Ahí el precio abrió. El punto más alto, el high, el alto, fue este. El punto más bajo de esta gráfica, voy a hacer un poco más de zoom acá. Vamos a ver para arriba. Y esto es con zoom completo. El punto más bajo, no sé si se dan cuenta, pero hay una mechita pequeñísima, 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 que está ahí, que fue el low, y un poquito más arriba hasta el punto de cierre, el close. Ya, casi juntos. Después de que ocurrió esto, ¿qué es lo que sucedió en la vela anterior? El precio abre. Vamos a eliminar estos puntos de acá. Esto es más que nada lúdico para que lo vayan viendo. Esto es como Kinder Forex, como lo hace un primo por Ecuador, André Olave. No, mentira, no es mi primo. Pero esto es Kinder Forex. Impulso institucional, exacto. Ahí vamos a estar viendo, vamos a estar viendo. En este que ustedes ven acá, que es marzo del 2018, ¿qué es lo que hubo? Más compradores o más vendedores. Por favor, indícamelo a través del chat. En este que está acá. Hubieron más compradores o más vendedores. Ah, si tú quieres, claro, si tú quieres ver acá en pantalla el broker que se llama Wanda, Wanda, ese es el que es más cercano y similar al que tiene IQ Option. Entonces, los movimientos más pequeños sí son súper cercanos, pero no son exactos. Porque he hecho muchos pares con eso. Aquí hubieron más compradores en esta que está acá. Estamos en esto, en marzo. ¿Qué es lo que hubo? ¿Por qué hay más compradores? Porque el precio cerró en este punto. Si ustedes se dan cuenta, en el 1.21960, abrieron ese punto acá, pero ¿dónde terminó? Empezó a bajar también, dejó su rastro, su registro, quiso bajar, pero ¿qué es lo que hizo? Subió, también dejó unas mechas hacia arriba de alza, terminó en este punto y acá cerró. Cerró más alto que el anterior. Brokers para Chile, te recomiendo google.com, brokers en Chile y vas a encontrar todos los brokers en Chile. Yo no recomiendo ningún broker por la venaza. Por lo menos abiertamente no recomiendo brokers porque no me pagan por eso. Y acá pasamos a la siguiente vela. Solamente recomiendo lo que me paga. Sé cuál es el valor de mis recomendaciones, por eso se los digo. En este momento el valor de mis recomendaciones vende muchos miles de dólares mensualmente. Y ni les cuento lo que vende Daniel Cueva con sus recomendaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta siguiente vela? La vela de abril que está acá, abre en este punto de acá, se torna en algún momento al cista y ¿qué es lo que sucede? Baja, dejó solamente el registro que es la mecha y después su cuerpo baja completo. Si ustedes se dan cuenta, en esta vela ¿qué es lo que hubo? Más compradores o más vendedores. Por favor, indícamelo a través del chat. ¿Qué es lo que hubo acá? Más compradores o más vendedores. Más compradores o más vendedores. Muy bien, Joseph. Más vendedores. ¿Por qué? Simplemente, si tú ves el color de la vela, ya te indica que en esa mecha hubieron más vendedores que compradores. Dejó también un registro hasta acá abajo que fue esa mecha acá, subió y aquí cerró. Cierra y pasa a la vela anterior. Y esta sí se fue con todo, como le decimos nosotros. Desde que inició Osos, así es, muy bien Kevin, desde aquí, desde este punto que inició, la vela bajó pero con furia en mayo. En mayo fue prácticamente, ni siquiera hizo una escalada hacia arriba para ver si es que retesteaba algún precio ni nada, es desde mayo, desde mayo bajó con todo. Y ustedes se dan cuenta que fue tan brusca la bajada, ¡guau! El cuerpo completo que incluso llegó hasta acá abajo, que fue más bajo que el mechazo anterior, eso ya nos da un indicador, fue un bajo más bajo, ya vamos a ver eso en un futuro. Después se recogió el precio y terminó acá y cerró en ese punto. esta vela que está acá nos muestra muchos vendedores por sobre compradores. ¿A quién me refiero con eso? Que en ese mismo momento, en el planeta entero, ojo que estos son gráficos que representan las compras y ventas del planeta. De hecho, según los números de los 6.6 trillones de dólares de que se operan por día en mercados financieros, de Forex, 6.6 trillones de dólares por día, ojo, no son millones, no son ni billones, son trillones, 6.6 trillones de dólares de operaciones por día, de esos 6.6 trillones de dólares, el 27% de ese dinero se mueve en euro dólar. En este par específicamente, 27% aproximadamente. Entonces, en el planeta en ese momento hubo una gran cantidad de personas que estaban vendiendo. Quiero vender, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a vender. ¿Qué es lo que hizo? Que el precio del dólar versus el euro empezara a bajar. O sea, empezó a perder fuerza el dólar frente al euro. Ojo, esto es muy importante. Estos son indicadores. Que llega a este punto y les voy a mostrar una vela que aquí es un poco extraña para muchos, que es esta vela que está acá. Miren lo que ocurre en esta vela. Y les pregunto de inmediato, ¿en esta vela que está acá hubieron más compradores o vendedores? A ver, indíquenme a través del chat. En esta vela que vemos acá, ¿más compradores o más vendedores? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente, Mariel, exactamente, Joseph, hubieron más vendedores porque de partida vemos el color que es rojo, pero quiero que veas esto. Mira, mira. A ver si podemos ampliarlo un poco más. Quiero ver que esto sea lo más amplio posible para que me puedan encender. ¿Qué tenemos aquí? El precio cerró aquí, abrió acá, subió hasta acá arriba, miren la mecha que dejó. Después llegó a este punto, bajó hasta por acá abajo, que fue prácticamente a la misma altura anterior. Subió, pero como cerró un poquito más abajo que la anterior, estas velas son como velas de, de, de como, bueno, si hablaban de ese equilibrio ahí, pero si me fue la palabra técnica, son de ambivalencia, no, no es ambivalencia, pero hubo una similitud prácticamente, no encuentro el concepto de inglés, pero acordarme en un minuto más, pero hubo una similitud proporcional entre compradores y vendedores en esa temporalidad, en ese mes, que fue junio del año 2018, que hizo que el precio se estabilice en un punto y estuviera ahí prácticamente todo el mes. Agotamiento, sí puede ser agotamiento, pero no es agotamiento. Y nos pasa la siguiente vela, miren esta siguiente vela, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar, si no, la posteo en mi historia de Instagram después. En esta vela siguiente, que es julio, por favor pongan atención a esto, ¿qué hubo más? ¿Vendedores o compradores? ¿Vendedores o compradores? ¿Qué hubo más acá? ¿Vendedores o compradores? Muy bien, María del Joseph, estás muy atentos, felicitaciones, felicitaciones. Compradores, compradores, exacto. Quiero que nos muestre acá, por ejemplo, el precio, el precio inició en este punto, bajó hasta acá, fue una mecha más corta que la anterior, es un indicador, llegó a este punto acá, el precio subió, también quería subir en ese momento, hubieron muchas compras, muchas ventas, entonces las negociaciones estaban dentro de esa zona, de hecho hay un libro que se llama Trading en la Zona, que te muestra cuáles son las zonas, la cual y todo, la importancia de la zona, no es la importancia del punto exacto del precio, porque el mercado no se mueve por el punto exacto del precio, sino que son zonas importantes, que pueden ser algunos pips más, algunos pips menos, por eso que siempre dejamos un margen cuando colocamos el stop loss o el take profit, vamos viendo esa zona, hasta dónde podría llegar, hasta qué zona podría llegar, son velas de indecisión, exacto, muchas gracias Luis, muchas gracias Luis, sí, son velas de indecisión, esta le llaman Doji, entonces esta vela que vemos acá, nosotros vimos que subió, que bajó y que se estabilizó y cerró en un punto un poquito más alto, esta vela, ¿qué es lo que tiene? Más compradores que vendedores, pero miren fijamente lo que pasa en la siguiente, la siguiente abre y aquí obviamente tenemos más vendedores, se ve el cuerpo que es más grande, el precio subió, llega hasta este punto, baja hasta este punto y se va con todo hasta abajo, miren hasta dónde se fue, hasta abajo y sin miedo, pasó hasta el sótano, después que lo que pasó, hablamos que es un mes de operaciones, para que lo tengan en cuenta, es un mes de transacciones, sube, sube, sube el precio, sube el precio hasta este punto de acá, cierra y pasa a esta de acá que es más compradores que vendedores, ¿qué es lo que pasa con el precio? baja también y está mostrándonos acá las velas, sube hasta este punto, ojo que el punto subió bastante más que el anterior, pero después cuando cierra, aquí nos damos cuenta la realidad es juego. Esta siguiente vela que está acá nos está mostrando hacia dónde el grueso de personas está yendo en el mercado, de dónde está yendo el grueso de los inversiones, lo de los inversionistas. Abre el precio acá, este es el open, sube hasta el high, hasta el punto más alto y la vela, vean la fuerza con la cual la vela baja. Solamente y prácticamente solo cuerpo, baja, baja y bajamos solamente en un mes, que fue una gran caída acá, desde 1.16, un dólar, un dólar con 16, un euro, hasta el punto más bajo que fue un dólar con 13 centavos, bajó bastante, sube acá, cierra acá y ¿qué es lo que ocurre? De nuevo otra vela de indecisión. ¿Por qué? Porque hubo una bajada muy brusca. Hubo una bajada muy brusca dentro del mercado. Esto no es normal, o sea, estas velazos así gigantes, de que lo estamos viendo es normal que ocurra, pero de que ocurra todos los meses, no todos los meses ocurre. El mes siguiente que fue noviembre, ¿qué es lo que pasó? Vela de indecisión y en diciembre, miren lo que ocurrió, como hay más compras en el planeta, en este sentido, con dólares, que lo que empezó a pasar empezó a aumentar la fuerte demanda del dólar frente al euro por las compras y ventas internacionales, por eso en diciembre subió. El precio acá, en noviembre, subió, quiso subir, después bajó, bajó hasta acá, después a este punto subió un poco, cerró. Después baja, sube, cierra hasta arriba, cierra acá y pasa a la siguiente. El precio sube, llega hasta este punto, baja hasta acá y cierra más bajo que el anterior, entonces bajista. Nos pasamos a la siguiente, sube, llega hasta este punto, baja hasta este margen, llega hasta este punto, cierra. Y aquí lo vamos viendo, esto es para que les vayan haciendo seguimiento a lo que está ocurriendo ahora. El precio, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Dónde nos quedamos acá? Aquí sube, esto fue diciembre, enero, ¿qué es lo que ocurrió? Sube, baja, sube, baja, llega a este punto, el close, open, open, high, low, close. Y si llega acá, nuevamente, el open, high, low, close. Y pasa a la siguiente, llega arriba, el open, high, low, close. ¿Qué es lo que significa eso? Open es precio de apertura, high es el precio más alto, low es el precio más bajo y el close es donde cierra el mes. ¿Qué diferencia entre una vela con mucha mecha y una con cuerpo entero? ¿Qué significa eso? Muy buena pregunta. Cuando hay una vela que tiene mucha vela, que nos deja acá, eso quiere decir que el precio se forzó prácticamente en ese mes, o hubieron muchas, muchas, muchas ventas, pero después se contrarrestó. Después se contrarrestó en ese mismo mes, en esa misma temporalidad, estamos hablando de un mes, después cuando llega la parte final, que quiero llegar a esa parte ahora, les voy a mostrar cómo se ve un mes, en días, en cuatro horas, por hora, por minutos, y así. Ya lo van a ver, pero estoy mostrándole acá. Estas son velas de temporalidad muy altas, porque hay muchas transacciones dentro de un mes, por eso se ven los mechazos y todo eso. Pero aquí es cuando hubo muchas ventas, 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 dentro del mes, y después hubieron muchas compras, 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 que estabilizaron el precio, y al final lo cerraron en ese punto. ¡Pum! Hubieron muchos de lo contrario. Entonces, cuando llegamos a este punto, y hoy día estamos en el tiempo real, estamos en abril del 2020, miren lo que pasó, la indecisión de marzo. ¿Qué pasó en marzo? En marzo se globalizó el coronavirus. ¿Qué es lo que ocurrió? Indecisión dentro del mercado que tuvo peaks muy altos y peaks muy bajos. El precio, por ejemplo, desde enero, que comenzó todo esto, empezó a bajar. Febrero comenzó y siguió bajando, dejó una mecha acá, súper fuerte. ¿Qué pasó en marzo? Miren esto. El precio, ¿qué es lo que hizo? Hizo un bajo bajísimo, después un alto altísimo y cerró un poquito más arriba, pero en abril se dejó ver que el precio estaba bajando considerablemente. Y hoy día estamos en este punto. Hoy día, en estos momentos, un euro equivale a un dólar con ocho centavos. Ya. Hasta este punto quería llegar para que puedan entender ahora la temporalidad. Voy a elegir ahora y voy a marcar con un cuadro. Quiero que lo vean acá. Voy a marcar dos meses de transacciones para que lo puedan ver. De hecho voy a marcar aquí. Voy a dejar acá marcado. Voy a dejar marcado estos dos meses. No voy a tomar... No lo voy a tomar de aquí porque ahí sería dentro de la mitad del mes. Entonces lo voy a tomar de acá. Ese sería un mes. El segundo mes sería en esta y el tercer mes sería acá. Aquí hay dos meses. Lo que voy a cerrar en el cuadro celeste, por favor pongan mucha atención en esto, es lo que te va a hacer entender qué es lo que es la fractalidad del mercado. Anótalo, googlealo, búscalo, pregúntalo solo a tu mentor. Mentor, ¿qué es la fractalidad del mercado? Y de hecho, si tienes iniciativa y liderazgo, tú mismo lo vas a buscar por cuenta propia. De hecho, es lo mejor que le puede hacer la sociedad que tú tengas iniciativa y liderazgo. Pero voy a encerrar acá dos meses de transacciones, que son estos últimos dos meses. Pero voy a cambiar la temporalidad a semanas. Miren lo que ocurre con esto. Pongan mucha atención. Esos mismos dos meses de transacciones ahora son no solamente dos velas, sino que se transforman en todas estas velas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Acabo de cerrar tres meses. ¿No acaban de cerrar? Sí, sí, tres meses. Y aquí vamos viendo las velas nuevamente. Cada una de estas velas ahora no significa un mes de operaciones, sino que cuánto significa, a ver si me ayuda a través del chat, cada una de estas velas, cuánto tiempo de operaciones dentro de los mercados corresponden. Muy bien, Joseph, una semana de transacciones. Una semana de transacciones completa. Entonces, ¿qué es lo que vuelvo a hacer? El cuadro celeste marca dos meses, bueno, tres meses, ya lo vamos a hacer en tres meses, marca tres meses de transacciones. Y ahora vemos cada una de estas velas que equivale a una semana de transacciones. Ahora nos vamos a ir a gráficos de un día para que vayan viendo esto. Si ustedes lo van viendo, estamos en un mes, una semana, me voy ahora a un día. Y miren lo que ocurre ahora. En ese mismo cuadro celeste tenemos tres meses de transacciones y cada una de estas velas representa un día de transacciones. Miren lo increíble de la fractalidad. Lo mismo que veíamos en los gráficos mensuales, nosotros lo podemos ver ahora más fractal. O sea, estamos introduciendo en temporalidad más pequeñas. Significan lo mismo a largo plazo porque son los mismos precios, son los mismos recurridos. Pero si uno empieza a fraccionarlo, significan lo mismo pero en partes más pequeñas. Es como nuestras células que forman un organismo complejo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Hubieron días completos que el precio iba bajando, algún día se recuperó el precio, otros días seguía bajando, otros días el precio empezaba a subir, después bajaba, después subía, bajaba y así se veía. Cada una de estas gráficas que tú ves en pantalla por consecuencia son un día de transacciones. Ahora voy a hacer más pequeño todo porque vas a ver qué es lo que pasa ahora cuando lo vamos a separar en cuatro horas. Sí, se mueve mucho. Ahora, cada una de estas gráficas representa cuatro horas de transacciones. El cuadro celeste representa tres meses. Y aquí es cuando empezamos a ver la fractalidad del mercado. Lo mismo que ocurre en lo micro ocurre en lo macro. Pero el tiempo en el cual se da es lo que uno se va fijando. Estos son gráficos de cuatro horas y vamos rápidamente ahora, cada una de estas las vamos a dividir en cuatro, en gráficos de una hora. Y miren lo que empieza a ocurrir y ya prácticamente se empiezan a ver como líneas solamente porque aquí ya se extendió. A ver si me alcanza, si cabe en la pantalla completa. A ver, a ver. Creo que sí, sí, sí cabe. Ahí está. Miren cómo se ve. Esto se ve igual que la gráfica a dimensión día, pero hoy día la estamos viendo en gráficas de una hora. Cada una de las velas japonesas significa una hora de transacciones. ¿Se pierden las velas? No se pierden las velas. Nunca. Nunca se pierden las velas. Ahora nos vamos acá a gráficas de cuánto. Después de una hora vamos a pasar a 30 minutos. Y aquí dividimos por dos estas gráficas y miren cómo se empieza a ver ahora. Esto es lo mismo, por eso es tan importante tener los conocimientos básicos. Esto es lo mismo que tres meses, esto es lo mismo que tres velas de un mes cada una. pero aquí miren miren la multiplicidad de velas que estamos viendo si están solamente en gráficos de 30 minutos. Nos vamos a 15 minutos. Cada una de estas velas significan 15 minutos de transacciones dentro de los mercados financieros. creo que ya no puedo hacer más pequeño esto. Entonces vamos a correr. Ya no me caen las velas dentro de la pantalla, lo siento. Y por último nos vamos a ir a velas de un minuto para los más cardíacos que les gusta ver las velas de un minuto para operar en opciones binarias. Ya, cada una de estas velas es un minuto y aquí obviamente no van a aparecer dentro de la gráfica. Ya, todo esto es fractalidad dentro del mercado. Vamos a volver nuevamente a mes. Y todo eso que te mostré en pantalla era tan solo esto. Ya, cómo voy aprendiendo pero aún me falta seguir memorizando. Sí, claro, tienes que ir practicando. Para eso está la academia. Tómense la academia como si fuera la universidad. Están pagando cuatro o cinco hasta diez veces menos que en la universidad y están aprendiendo una habilidad que es miles de veces superior a lo que existe dentro del mercado. ¿Tú qué temporalidad recomiendas operar? Depende de lo que tú quieras operar. Eso es muy importante. ¿Qué tipo de trading quieres hacer tú? ¿Quieres hacer scalping que son velas pequeñas un minuto a cinco minutos? ¿Quieres hacer opciones binarias análisis técnico de entre un minuto a cinco minutos en velas? ¿Quieres hacer trading intradía? Estamos hablando de velas de una hora a cuatro horas. ¿Quieres hacer trading daily que sea de un día para otro o dos días? Estamos viendo velas de cuatro horas a una hora a cuatro horas hasta el día. Si quieres hacer trading ya swing que son siete días dos semanas que son posiciones las que hace Jan Víctor por ejemplo ya te vas haciendo va analizando gráficos de semanas de días de horas de meses. en minutos cuántos dólares ganas por lo menos es que eso depende del riesgo que asumas de los pips que estés arriesgando del lotaje con el cual estés entrando del apalancamiento que tengas hay muchos conceptos que son básicos de hecho hoy día me tomé toda esta hora y ya no pasa me estoy terminando ahora me tomé toda la hora completa solamente para explicarte velas y este es uno de los conceptos más básicos que existe dentro de los mercados ¿la temporalidad afecta al apalancamiento? no tú puedes operar con el mismo apalancamiento en todas las temporalidades esto que les acabo de mostrar y voy a dejar de compartir pantalla ahora es algo básico básico que nosotros vamos viendo dentro de los mercados financieros son velas japonesas las recomendaciones que sigas profundizando en tu educación sigue perseverando ten la fe de que todo va a salir bien todo siempre sale bien lo único que tú necesitas es perseverancia tener creencia tienes que tener fe no sé si hay alguien que tiene fe acá que la va a lograr tienes que tener fe ¿se puede operar solo con patrón de velas? sí, se puede hay gente que le llama naked forex a solamente ver las velas con el movimiento de velas pero ya tienes que tener mucha experiencia hay educadores dentro de la academia que lo hacen pero son los de habla inglesa que son cabroncísimos hablamos de 4 millones de dólares al mes en ganancia 3 millones de dólares al mes naked forex ya ni siquiera tienes que poner los gráficos en el análisis porque van viendo igual se van apoyando igual con todo tengo toda la fe paciencia premia esa, esa, esa ¿cuál es mi canal de YouTube? Chris Olave se los voy a dejar acá por última vez para que vayan viendo todo vuelve a mostrar tu Lambo sí se los voy a mostrar a ver a ver a ver Chris Olave bueno y de todas maneras van a ir encontrando mucha información a ver para ir finalizando la recomendación de un trader que viene formándose desde cero hace 2 años y 3 meses atrás ten la paciencia de saber invertir en tu educación esto es a largo plazo no lo vean a corto plazo la gente mediocre hace planes a un mes la gente pobre gana dinero de un mes tras mes la gente más rica del mundo piensa a largo plazo Daniel Cueva cuando habla mis ingresos de este año son o los del próximo año son de un billón de dólares ellos están pensando a largo plazo a largo plazo desde ahora mi profesor cualquier duda consulta bienvenido sea yo en este momento no soy trader de la academia me encantaría en algún momento hacerlo porque lo mezclo bastante con la psicología soy psicólogo me encantaría en algún momento solamente dedicarme a bombardear la cabeza a la gente en go-life acerca de psicotrading y todo lo que es mentalidad y si uno está adentro se me ha teñido varios días en esta última fecha de poder hacerlo pero ojalá ojalá personas que recién entren en for que recomiendas que aprendan mucho tengan un mentor a quien preguntar siempre es muy fundamental de hecho sea lo que sea que tú hagas en tu vida ten un mentor ten un mentor siempre búscate a alguien que sea un mentor y para tener un mentor tienes que ser un buen aprendiz tienes que ser muy 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 buen aprendiz si no eres un buen aprendiz en nada en la vida vas a aprender a desarrollarte de hecho los grandes empresarios las grandes empresarias en el planeta tienen mentores puede que físicamente no estén pero para eso están los libros miren esto que tenemos acá con eso te muestro que mis mentores están aquí mismo y los puedo repasar todos los días y todos los días los puedo escuchar porque esa es la forma en la cual nos va a aprender información nueva desde ya amigos míos para mí fue un honor poder haberte compartido esta información espero tener una segunda una tercera oportunidad para que sigamos pasando más conceptos básicos podemos ir abriendo cosas me puedo dar una hora para hablar de un concepto básico espectacular nos va a servir a todos así que muy feliz y agradecido les voy a dejar el canal nuevamente Chris Olave ahí lo pueden encontrar si alguien me puede ayudar a mandar el link se los agradecería que les vayan muy bien un fuerte abrazo se despide Chris Olave desde Chillán desde Chile espero que tengan un buen trading gestión en sus cuentas tengan un mentor estudien más horas de las cuales van a estar operando inviertan en su educación a largo plazo creen negocios para tener flujos y aprendan de los libros recomendados de nuestros mentores que les vaya muy bien un fuerte abrazo un gustazo para mí haber estado con ustedes el día de hoy y seguimos seguimos con el sistema en este momento que les vaya muy bien nos vemos chau